¿Queréis clickbait? ¿Queréis información? ¿No queréis reíros lo mínimo posible? De verdad, muchas gracias a la gente que dio apoyo al vídeo de ayer, que la verdad que ha pillado bastantes visitas, cosa que os agradezco muchísimo. Yo sabía que iba a ser un vídeo que iba a tener visitas, porque bueno, no deja de ser un título llamativo, no deja de ser una miniatura llamativa. Pero la gente que se lo toma mal, que son muy poquitos, por cierto, muchas gracias a todos los que se rieron un rato, porque al fin y al cabo el objetivo es del vídeo. Del vídeo de la primera parte del vídeo, porque el resto es full información y es full serio. Los que no se rieron con la primera parte del vídeo, que fueron 30 segundos, estáis muertos por dentro. ¿Pero queréis más información? ¿Queréis clickbait? Pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis una nueva teoría que me ha mencionado Mario, la verdad, no había caído yo en esto. Una nueva teoría en la cual vamos a hablar sobre el futuro banner. Como sabréis en el vídeo de ayer, que tanta gente se ha molestado por él, os hablaba también de la aparición de Dian Novia. Como sabréis, ese banner apareció justo después de Elizabeth Diosa, en la segunda parte del aniversario de la versión JP, y nos trajo cosas muy interesantes. Entre ellas, obviamente, la nueva Dian Novia, también el nuevo drole, que muy seguramente nosotros no lo tengamos aún, muy posiblemente lo que vayan a hacer en versión JP, en versión global, perdón. Pero, que esto también es otra teoría, que, bueno, podréis decirme en los comentarios si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo al respecto. Yo lo que creo que van a hacer es que nos meterán a Dian Novia junto con el nuevo Hockey Oslo, que esto yo creo que ya después del vídeo que vimos el otro día está prácticamente 100% confirmado. Aunque pueden hacer algo distinto, realmente pueden hacer algo distinto. Y yo creo que drole lo dejarán para un vídeo aparte, para un vídeo, oh Dios mío, para un banner aparte, en el cual tengan al drole de Coinshop y al drole de Summon. Esto sería un poco raro, teniendo en cuenta que drole de Coinshop creo que tardó bastante más en aparecer en versión JP. Sin embargo, pues bueno, ya sabéis que la global va un poco distinto, así que todo es posible, lo iremos viendo. Además, nada garantiza que tenga que salir relativamente pronto. Con lo cual, mi teoría sería esa, tenemos a Dian con Oslo en el mismo banner, con Oslo y con Hawk, y tendríamos otro banner a futuro con drole, que fue el personaje que acompañó a Dian en ese banner, ¿no? Bueno, gente, no todo se queda aquí, y es que, como sabréis, en la versión JP tuvimos alguna que otra sorpresa más, ¿no? Vamos a pasarnos al vídeo que tengo de haciendo Summons a la versión JP, en la versión JP, a este mismo banner que se va a venir. Muchas gracias por el follow, amigo mío, ahí lo he hecho follow ahora mismo, cosa que le agradezco mucho. Pero bueno, un banner en el cual teníamos, como os estaba mencionando, Diannovia, drole, y teníamos a todos los seasonals del juego. Y aquí es donde viene la teoría, aquí es donde viene lo interesante, y es lo siguiente. ¿Qué va a haber dentro de este banner? Puede ser que, una de las teorías, puede ser que el banner sea totalmente normal y que tenga los típicos fillers de siempre. Que si Jericho, que si Gila, que si el Thunder, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería lo más decepcionante del mundo. Pero, también hay que tener en cuenta que podría ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en la versión JP del juego. Y es que podríamos tener todos los seasonals que han aparecido hasta el momento. Los de Halloween, los de San Valentín, no deberían haber aparecido, pero bueno. Sería una de las razones por las cuales los personajes de San Valentín aparecieron, por la cual los personajes de invierno también aparecieron, ¿no? Sería una de las posibles razones. La cosa es que deberían poder aparecer, insisto, personajes de Halloween, personajes de San Valentín, personajes de invierno. Y entre ellos, como sabréis, cuando apareció este banner en la versión JP del juego, no aparecía una carta que a día de hoy es literalmente top tier. Es totalmente necesaria para muchos eventos, sobre todo algunos de ellos para hacer una muy buena puntuación en los guildboss, que sería el Gouzer Verde. Una carta que levantó bastantes polémicas porque apareció justo después del banner de Halloween, lo cual fue una completa falta de respeto a mi forma de ver hacia los jugadores. Entonces, porque tío, si vas a sacar una carta que encima es tan potente, sácala en su banner porque al fin y al cabo estaba el banner de Halloween y dos semanas después nos metiste al Gouzer de Halloween. Porque si fuese otra temática distinto, pues bueno, me callo y ya está. Pero al ser de la misma temática, yo creo que sería un buen detalle para tus jugadores el hecho de eso. Pues bueno, lo metes en el mismo banner, aprovechas y así le das a la gente una razón por la que tira el banner de Halloween. Porque ni Meliodas, demonio, ni Elisabeth, madre mía, ni Elaine, vampira creo que era, merecen para nada la pena. Entonces es un banner totalmente esquipeable, pues metes ahí a Gouzer, le das a la gente una razón por la que tirar y encima, pues bueno, la opción de conseguir nuevos personajes. Ya sabéis que últimamente, Netmarble se está disculpando bastante por el tema de oye, es que sabemos que estamos yendo muy rápido, sabemos que estamos yendo muy a saco, lo tenemos en cuenta. Sin ir más lejos, no paran de sacarnos cosas exclusivas. Sin ir más lejos, como os mencionaba, el propio Oslo Hawk, que debería aparecer esta misma semana también, junto con la Dian Novia. Entonces, pues bueno, yo imagino que ese ritmo del cual os estaba hablando, nos están hablando en varias publicaciones de notas de desarrolladores y cosas por el estilo, lo irán bajando a la larga, pero de momento no ocurre. Y es que, bueno, sería un maravilloso detalle que para toda la gente que no pudo tirar en Gouzer de Halloween, que fue bastantes personas porque se acercaba el festival, veníamos también de banners muy, pero que muy interesantes, pues obviamente mucha gente no pudo tirar. Y aquí, como os mencionaba, tendríamos la oportunidad de volver a conseguirlo. Sinceramente, en el caso de que metan los Seasonal y no metan a Gouzer Verde, me parecería aún más falta de respeto que la que hicieron poniendo, primero, el banner de Halloween con Meliodas y con Elaine, y segundo, un par de semanitas después, el banner de Gouzer, que bueno, que creo que también tenía, si no recuerdo mal, a Delieri. ¿Era el que tenía Delieri? No me acuerdo. Pero bueno, no, 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 vaya, que Gouzer estaba en el banner de la collab con Koff. En fin, chinchun, no entiendo absolutamente nada, ya se me había olvidado completamente y la verdad es que, bueno, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? La gente estaba por esquipear la collab, la collab tiene personajes muy, pero que muy buenos, además te metieron a Gouzer para que fuese totalmente inesquipeable para la gente que quiere tryhardear. Y bueno, teniendo en cuenta esto, yo creo que sería un, por lo menos un buen detalle, aunque también sería una razón por la que tirar sí o sí al banner de Diane, sería un buen detalle meterte todos los seasonals. Objetivamente es muy complicado, mirad, la gloxinia, la gloxinia, el gloxinia que me falta. Pero bueno, gente, yo creo que sería un buen detalle, yo creo que sería un buen detalle, al mismo tiempo que sería una pequeña putada porque estaríamos prácticamente obligados a tirar a dicho banner. Sin embargo, pues lo iremos viendo. Así que, nada, como habéis visto por aquí, están todos los seasonals del juego, y sinceramente, si no ocurre esto en el banner que se acerca ahora, yo creo que va a ser una, insisto, una completa falta de respeto. Que por cierto, estaban todos los seasonals y también estaban todos los disasters. No, es que había, aquí había personajes muy... Ah, no, me cambié de banner, me cambié de banner. Disculpadme, que aquí me cambié de banner a mitad porque lo saqué todo. Me cambié de banner a mitad porque saqué todo. Yo estaba yo ya, digo, no entiendo, me cambié el banner de Elizabeth Diosa a mitad porque literal saqué a Drole y a Elizabeth, a Elizabeth, perdón, a Diane muy, pero que muy rápido. Pero como veis por aquí, tenemos a las druidas, tenemos cosas, ¿no? Tenemos cosas. Así que, nada más, gente, me gustaría que me dejaseis, como siempre, vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que lo agradezco muchísimo. Y de nuevo, agradecería, bueno, agradezco de verdad a toda la gente que el vídeo de ayer se lo tomó a risa, que el vídeo de ayer se lo tomó a diversión. Si no lo habéis visto, pues ir a echarle un ojo. Como sabréis, pues bueno, en su momento hice un vídeo 100% convencido en el cual os mencionaba que iban a venir 14 multis gratis a la Diosa por el banner que nos mostraban al final de X vídeo. Y la verdad es que yo estaba convencidísimo. Al mismo tiempo también, como me equivoqué, me disculpé públicamente ante todos vosotros. Y hoy, pues bueno, yo creo que era el momento de aprovechar esa situación teniendo en cuenta que la versión indie o indionesia, es que no sé de dónde es la cuenta. Que también hay gente que me ha flameado por eso. Pero ¿qué hace? A veces dices indie, a veces dices indonesia, no tienes ni idea. Gente, que no sé de dónde es la cuenta. Pues a veces digo un nombre, a veces digo otro porque se me va la cabeza. Pero como os mencionaba, tenía que aprovechar la situación, ¿no? Yo creo que la aproveché bastante bien. De nuevo, muchas gracias a los que disfrutasteis el vídeo de ayer. Espero que también me dejéis vuestro feedback en el vídeo de hoy. Y nada, con este Meliodas de invierno, que posiblemente también esté en el banner que tendremos dentro de poco. Cosa que, de nuevo, sería un detalle para toda la gente que también no pudo tirar justo después del banner de Meliodas, los Vayne, al banner de los demonios. Que nos garantizan sacar un demonio, que nos garantizan un drop extra de las skins, de mejorar las skins. Pues de nuevo sería un pequeño detalle el que los pusiesen todos en este nuevo banner. Nada más, insisto, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por apoyar los vídeos, de verdad. Compartidlo con vuestros amigos, que no cuesta absolutamente nada. Y si os gusta el contenido, y queréis más contenido diario de Seven Deadly Season Grand Cross, pues no dudéis en pegarle un pedazo de suscripción al canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!